Con la participación del maestro Enrique Padrón de Rueda y la solista meso-soprano Sara Jálcombe, la Orquesta Simpónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana presenta en Tlagná Centro Cultural la hechizante música de Manuel de Falla con el amor brujo y el denominado imposible concierto para trompeta. Para el maestro Enrique Padrón de Rueda y la artista solista meso-soprano Sara Jálcombe, Jalapa es sin duda un referente de cultura y arte que proyecta la trayectoria de los artistas a nivel internacional. Yo creo que Jalapa es muy afortunada de tener una agrupación así, como la Sinfónica de Jalapa que está reconocida, ser de una de las mejores orquestas de Latinoamérica, tener esta gran sala que ya se la merecían, entonces es un honor estar aquí de verdad y siempre lo que se hace aquí resuena en todos lados. Para mí es una gran oportunidad y me siento muy feliz, muy contenta y muy agradecida que me hayan invitado a participar en esto y pues estoy debutando con esta orquesta, con este Centro Cultural Tlagná, estoy muy contenta y presentando el amor brujo de Manuel de Falla, dándole vida a esta gitana, Candela, que es un trabajo que ya de cuatro meses llevo trabajando, porque es muy difícil vocalmente. Para este viernes 14 de noviembre, en punto de las 20.30 horas, el Tlagná Centro Cultural presentará a Bicet, Suite de Carmen, Aragonesa, Interludio, Habanera y Toreador, además con Henry F. Tomasi, concierto para trompeta y el amor brujo, el sombrero de Tres Picos con Manuel de Falla. Los asistentes podrán disfrutar de Bernardo Medel y su trompeta interpretando Seguidilla, Danza del Molinero y Danza Final, además del deleite interpretativo de Sara Jalcombe, meso-soprano invitada. Leticia Silva, RTV Más Noticias. ¡Gracias!